Hola, soy el Dr. Mendoza y en este video vamos a abordar un tema de gran interés que nuestros lectores nos han estado solicitando con mucha frecuencia, el tratamiento natural de las enfermedades de la próstata. ¡Empezamos! La próstata es un órgano que forma parte del sistema reproductor masculino, tiene forma de nuez y en condiciones normales mide unos 3 centímetros de diámetro. Se encuentra por debajo de la vejiga urinaria y rodea a la uretra justo al inicio de esta. Hay tres enfermedades principales que suelen afectar la próstata, agrandamiento de esta, infección y cáncer. En términos médicos, al agrandamiento de la próstata se le llama hiperplasia prostática benigna. En estos casos, la próstata aumenta de tamaño, por lo que puede comprimir la uretra y causar problemas para orinar. El riesgo de sufrir esta enfermedad aumenta con la edad. Es muy rara antes de los 40 años, pero a los 60 la padecen 30% de los hombres y llega hasta 90% a los 85 años. Los síntomas que puede causar la hiperplasia prostática benigna son Nicturia, o sea, necesidad de orinar frecuentemente por las noches. Polacuria, es decir, orinar con más frecuencia a lo largo del día. Urgencia urinaria repentina. Disturia, esto es, ardor o dolor al orinar. Dificultad para comenzar la micción. Chorro de orina débil. Goteo al final de la micción. Y retención urinaria, que es la incapacidad de orinar. Estos síntomas suelen asociarse y empeorar con el tiempo en los hombres con hiperplasia prostática benigna. Sin embargo, hasta 50% de ellos pueden tener un curso asintomático. Las complicaciones del agrandamiento de la próstata pueden incluir infecciones urinarias de repetición, presencia de sangre en la orina, formación de piedras en la vejiga e insuficiencia renal. Pero no es un problema canceroso ni incrementa el riesgo de cáncer de próstata. Por su parte, en medicina a la infección de la próstata se le llama prostatitis y puede ser de diferentes tipos. A saber, 1. Síndrome de dolor pélvico crónico. Este es el tipo más común. Se estima que hasta 90% de todos los casos de prostatitis se engloban dentro de este grupo. Se caracteriza por dolor perineal o pélvico de al menos 3 meses de evolución, con trastornos urinarios diversos y disfunción sexual. Las causas más comunes de este síndrome incluyen una prostatitis bacteriana anterior. Irritación por represamiento de la orina que fluye hacia la próstata. Irritación por sustancias químicas y trastornos psicosomáticos como estrés, ansiedad y problemas de convivencia o sexuales, principalmente. 2. Prostatitis bacteriana aguda. Esta es poco frecuente y comienza de forma repentina a partir de una infección bacteriana. Se puede producir por enfermedades de transmisión sexual y a menudo causa fiebre, síntomas urinarios y malestar general. 3. Prostatitis bacteriana crónica, que es más frecuente que la aguda y ocurre cuando una infección bacteriana sigue reapareciendo. Suele ocurrir en personas de más de 50 años con hipertrofia prostática benigna. Los síntomas son leves y suelen pasar inadvertidos. Y 4. Prostatitis inflamatoria asintomática, la cual no causa síntomas. Por último, en el cáncer prostático se forman células malignas en los tejidos de la próstata. En sus fases iniciales, este padecimiento tiene un curso asintomático. Las molestias aparecen tardíamente y suelen ser poco características, pero habitualmente consisten en alteraciones urinarias. La mayor parte de los casos se diagnostican entre los 60 y 80 años de edad con un máximo entre los 70 y 75. Antes de los 50 años de vida, no existen prácticamente casos de cáncer de próstata. En la mayoría de los hombres, el cáncer de próstata evoluciona muy lentamente. Incluso los pacientes pueden morir por causas naturales muchos años después sin que el cáncer haya afectado su calidad de vida. Sin embargo, en unos pocos casos el cáncer puede ser agresivo. El tratamiento natural para los diferentes trastornos de la próstata consiste en medidas generales y remedios caseros. Las medidas generales son orinar tan pronto como se tenga el deseo de hacerlo. Ir a orinar cuando sea posible, aun cuando no se sienta necesidad de ello. No tomar bebidas alcohólicas ni cafeína. No beber cantidades excesivas de líquidos de una sola vez. Distribuir el consumo de líquidos durante el día y evitar su ingesta dos horas antes de acostarse a dormir. Y hacer ejercicio físico regularmente, como por ejemplo, las caminatas. En cuanto a los remedios caseros, los mejores son los siguientes. 1. Infusión de Zaval. El Zaval es una planta que se ha usado para trastornos de la próstata desde hace siglos. Su mecanismo de acción consiste en inhibir la hormona dihidrotestosterona, la cual interviene en el crecimiento de la próstata y, por ello, previene el agrandamiento de esta y la aparición de cáncer. También se ha visto que posee un efecto beneficioso como estimulante sexual. Para preparar la infusión de Zaval se requiere una cucharada de vallas secas de Zaval machacadas, equivalente a 15 gramos, dos tazas de agua, o sea, 500 mililitros, y una cucharada de miel de abeja. Se calienta el agua junto con las vallas de Zaval hasta que hierva. Posteriormente se retira del fuego, se deja enfriar, luego se cuela y se agrega la miel. Se recomienda tomar una taza por la mañana y una taza por la tarde. Esta planta también se halla en el mercado en forma de cápsulas, en cuyo caso las dosis las determinará el fabricante y el médico. 2. Semillas de calabaza. Las semillas de calabaza son ricas en lípidos, especialmente en ácido linoleico. Además, contiene vitamina E, esteroles y proteínas, entre otros ingredientes. Se ha demostrado que los lípidos de estas semillas disminuyen de manera significativa los niveles de dihidrotestosterona en el tejido de la próstata. La Agencia Europea del Medicamento aprueba el uso tradicional de las semillas de calabaza para tratar las molestias urinarias asociadas a la hiperplasia benigna de la próstata y a la vejiga inestable. Existen diversas formas de aprovechar este remedio en el tratamiento de la próstata. Por ejemplo, se puede consumir una cucharada diaria de semillas de calabaza enteras en su forma natural, es decir, crudas en ayunas. Otra de las formas es consumir las semillas de calabaza tostadas, como cualquier fruto seco. Su preparación es sencilla. Se pone una cucharadita de aceite de oliva en una sartén y se enciende el fuego. Se echan las semillas de calabaza que se desea tostar y se les pone un poco de sal. Cuando empiecen a saltar, se retiran del fuego y se dejan enfriar o se pueden comer recién hechas. También se pueden tostar al horno. Además, las semillas de calabaza se pueden incluir en las recetas de cocina. Por ejemplo, se pueden añadir al arroz, las pastas o las salsas. Asimismo, se pueden añadir enteras o trituradas en yogur natural con fruta y avena. 3. Ajo. Los efectos antimicrobianos y antiinflamatorios del ajo ayudan a reducir la inflamación de la próstata y coadyuvar a su curación. Asimismo, contribuye a prevenir el desarrollo de cáncer en este órgano. Se ha argumentado que el efecto contra el cáncer podría deberse a distintos mecanismos del ajo, como ser captador de radicales libres, incrementar los valores de glutatión y aumentar o modular la actividad en sí más tales como la glutatión S-transferasa, la catalasa, etc. La dosis diaria recomendada de ajo fresco es de 4 gramos, que equivalen a 2 o 3 dientes de ajo. Si se prefiere la presentación de ajo pulverizado o en cápsulas, las dosis las determina el fabricante y se hallan en la etiqueta del envase. Los ingredientes activos del ajo se absorben igualmente bien si éste se consume antes, junto o después de los alimentos. Pero, eso sí, el ajo debe estar crudo. Debido a que en personas sensibles, sobre todo aquellas que padecen gastritis, el ajo puede causar molestias estomacales, se recomienda consumirlo junto con los alimentos o después de éstos, pero no en ayunas. Otro efecto indeseable del ajo es el mal aliento, para lo cual se recomienda tomar un vaso de leche o masticar una rama de perejil inmediatamente después de consumir el ajo, además de cepillarse los dientes. Y cuatro, infusión de cuachalalate. Para preparar la infusión de cuachalalate se requieren 6 trocitos de corteza de cuachalalate, equivalente a unos 40 gramos, y un litro de agua. Los trocitos de corteza se ponen en el agua y se dejan hervir a fuego lento durante 5 a 10 minutos. Después, la preparación se retira del fuego, se deja reposar, se pasa por un colador y listo. La preparación se puede tomar tibia o fría a lo largo del día. Los remedios antes descritos se pueden consumir diariamente de forma continua. También se pueden tomar de forma intermitente, por ejemplo, 3 semanas seguidas y una de descanso, durante tanto tiempo como sea necesario, pues su toxicidad es prácticamente nula. Se pueden tomar incluso como medida preventiva después de los 50 años, aun cuando no haya síntomas. Por precaución, el consumo de estos remedios no se recomienda en personas que estén tomando medicamentos anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, sin consultar con su médico. Ahora bien, para quienes prefieren los fármacos, las opciones terapéuticas son diversas y será el médico tratante quien las determine, pues en estos casos cada paciente requiere una valoración individualizada. Por ejemplo, para el agrandamiento de la próstata, se suele indicar medicamentos del grupo de los bloqueadores alfa-1. Se puede prescribir uno de estos. A estas medicinas también se les puede agregar un inhibidor de la 5-alfa reductasa, por ejemplo, la dutasterida. Los médicos también pueden indicar cirugía en caso de incontinencia urinaria, presencia recurrente de sangre en la orina, infecciones urinarias frecuentes e insuficiencia renal. Por otro lado, para el tratamiento de la prostatitis bacteriana se puede indicar alguno de estos medicamentos de administración oral. En cuanto al síndrome de dolor pélvico crónico, el tratamiento es semejante al descrito en el punto anterior más otros fármacos sintomáticos. Y respecto del cáncer de próstata, la modalidad del tratamiento dependerá del tipo y la extensión del tumor, así como de las características generales del paciente.